Amigos, buenos días. Bueno, estoy aquí arriba en mi reconcito, me hace un cafecito, voy a comer bocata. Ahí tengo mi equipo, a ver si mantiene lo demás, este es el paisaje. Bueno, luego continuaré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!